El odio Si los años me dieran de vida, viviría maldiciéndote a ti He de ver arrastrándote un día, implorando del cielo el perdón Recordando que todo en la vida tiene un precio y su compensación Te aborrezco con toda mi vida, de mi trono te miro tan ruido Y los mil años me los pasaría maldiciendo hasta el polvo de ti De que se odia, se odia por bien Ya no encuentro palabras que digan, todo el odio que siento por ti Si mil años me dieran de vida, viviría maldiciéndote a ti He de ver arrastrándote un día, implorando del cielo el perdón Recordando que todo en la vida tiene un precio y su compensación Te aborrezco con toda mi vida, de mi trono te miro tan ruido Los mil años me los pasaría maldiciendo hasta el polvo de ti ¡Gracias!